Una experiencia muy linda, muy linda porque ves cosas que si bien yo las conocía, pero bueno, incentivado por la familia y por amigos, me llegué hasta Palermo. Es un concurso que nació a principios de 1910, 1920, acá en Matadero, que se llamaba Los Pasadores, que viene de esa época. Y bueno, preparé un recado con pasadores cortos. Esa fue la categoría. Esa fue la categoría. Y me presenté y concurseme, fue bastante bien, bastante bien para ser la primera vez que fui. Me costó, pero fui, fui por el sacrificio de todo, por tener que cuidar el caballo, y yo tenía que hacer un montón de cosas para poder llegar, ¿no es cierto? Y me dieron una misión especial. Los premios, bueno, no estaba como el jurado lo... Lo observa. Lo aferra, ¿no es cierto? Pero bueno, es lindo, es lindo, muy interesante. No podés controlar los nervios, yo te digo que fue lindo. O sea, mi familia me saludaba, yo miraba y me saludaba, porque no ve nada, ¿viste? No, no, se te nubla todo. Es mucho nervio, mucha adrenalina. Para lo que nos gustan los caballos, es muy lindo, es muy lindo. La verdad que es muy, muy lindo. Pero bueno, más allá de la amargura, nos vinimos con una cucarda que no nos esperábamos. Y lindo, lindo, lindo. Y yo por qué, bueno, por la satisfacción de no haber defraudado todo lo que me ayudaron. Porque no fui solo, ¿viste? Yo fui y estuve... Mucha gente atrás mí. Yo clasifico en Bragado y... ¿Qué sé yo? Vos pensás que si clasificaste a tercero en Bragado, tenés que mejorar lo que llevaste para poder ir mejor a Palermo. Porque Palermo es para... Pero, qué sé yo, Palermo es para rico. Es para rico. Yo hice un sacrificio grande y ojalá pueda ir otra vez. Ojalá pueda ir otra vez. Pero bueno, es una cosa que... Que me dio mucho orgullo estar ahí. Si te digo que no, más allá de la calentura que tengo, más allá de la calentura que tengo, es espectacular. Creo que voy a volver porque es lo que me apasiona, es lo que me mantiene activo, más allá de lo que hago. De todo el público, el conocimiento, la enfermedad que tuve, todos los problemas que anduve. Esa fe, gracias a Dios. Y bueno, hay que estar ocupado. Hay que estar ocupado. Y esta es una de las cosas como... Es como que corre en auto, que juega al fútbol, que va a la paleta, que... Que todo. Pero bueno, este... Si vos me permitís, quiero agradecerle... A toda... A toda mi familia.